¡Hola Josito! ¿Cómo estamos? A mí la... Quitando la... La primera y la segunda, ¿no? Que fueron las originales Las que hizo... Bueno, John Carpenter, en teoría Solo hizo la primera En el resto Ha ido apareciendo pues en... Como compositor de banda sonora Y como guionista, ¿no? Pero no en todas ¿Vale? Pero las dos primeras originales Muy buenas, Sebas, ¿qué tal? Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Las dos primeras originales pues son las Originales Porque luego ya empezaron Que si... Halloween no sé cuántos, el regreso de Michael Myers Halloween no sé qué La maldición de Michael Myers Halloween Resurrections Halloween no sé... O sea... Han sido todo como... Como muy... A ver, es que este tipo de películas Ya sabíais... Ya sabéis de qué palo van, ¿no? Eran muchas películas Igual que pasaba en Viernes 13 O en Pesadilla en el Mestril Que tampoco es que tuviesen Todas Siguiesen la línea temporal Ni la trama, ¿no? Entonces sí que Hay una vertiente Que era más mística De una serie de películas de Halloween Otra que tiraba más Que fue el guión original De que Michael Myers Asesinó a su hermana Lo encerraron en el psiquiátrico Años después volvió Para asesinar a su hermana menor Y es toda la trama De la saga Va en contra de su hermana, ¿no? Siempre está esa figura La de la hermana menor Contra la que Como que si fuese El... Las dos caras Las dos caras De la... De la historia, ¿no? En un lado En un lado Michael Myers En el otro lado la hermana Con sus descendientes Con su hija Sobrina, etcétera Que también, pues A lo largo de todas las películas También intenta ir a por ellas Y todo eso, ¿no? Pero Hasta... No sé si fue 2007 O por ahí Creo recordar Igual me equivoco En los años, ¿no? Hasta que hicieron En aquella época La famosa época De los remakes Que todo era remakes Todo era remakes Halloween El origen Esa día en el Mestrid El origen El exorcista El origen Todo era el origen ¿Vale? Todo era el origen Eran remakes De la primera película Pero... Eh... Pero ahondando Todavía mucho más En la... En la historia Del protagonista, ¿no? Y a mí me gustó mucho La de Halloween El origen Porque... Eh... Porque, bueno Aparte de que Desarrolla mucho La historia De Mike Mayers De niño De... Eh... Lo que podía sentir O cómo se convirtió En... En el asesino Que fue En el resto de la saga, ¿no? Y todo esto En los traumas Que había En su familia En su vida En el colegio Todo lo que le... Lo que le podía pasar Por la cabeza, ¿no? Para llegar a convertirse En lo que fue Y además Fue dirigida por Rob Zombie Muy buenas alberator Buenas, Ben Carter Muy buenas, Mike Dirigida por Rob Zombie Que es un... Bueno, en mi opinión Fue muy buen director Tanto... Tanto en Halloween El origen Como en Halloween 2 Que fue la secuela ¿Vale? La secuela... Ese fue... Digamos El primer remake De las... De las originales ¿Vale? De las originales De la 1 y la 2 O de la 1 Más bien dicho Y... Eh... Halloween 2 De... También de Rob Zombie Fue la secuela De la primera De Halloween El origen, ¿no? Y... Bueno... La 2 No me pareció tan brutal Aunque es más... Aunque puede parecer Más gory ¿Vale? Que ahí pues Cuenta Más o menos Eh... Eh... La historia De... O se centra más En la historia De la hermana pequeña Pero durante su adolescencia ¿No? Porque fue adoptada Y todo esto Cambió de nombre Y tal Y... Bueno Esa relación Que tenía Con su hermano ¿No? Eh... La primera más Eh... Se centró en él Y en su infancia Pero bueno Esas dos películas Dirigidas por Rob Zombie A mí me gustaron bastantes Luego ya vino Pues lo que Lo que ha venido ¿No? Luego ya vino Lo que ha venido Otra trilogía Que fue Que es Remake O secuela De la primera ¿Vale? Que está Que es Eh... No me acuerdo Como se llama La primera De esa trilogía Que es la última trilogía ¿Vale? Que tampoco recuerdo De qué año De qué año Es la primera Que es Luego tuvo La de Halloween Kills Que es la que vi La que Estuvo el año pasado Que fue el año pasado Que la vi en el cine Que me parecía una mierda Y ahora está Halloween Ends Que es El final De esta trilogía Segundo remake O segunda Segunda secuela De Halloween Original Del 78 ¿Vale? O sea Que igual Hay 15 películas Pero Dentro de esas 15 películas De Halloween Hay dos Que Que son las originales Por así decirlo De John Carpenter Aunque El director Fue solo en la primera Y en el resto Fue guionista Y tal ¿No? Hay una que no tiene Nada que ver Con la saga Y Y Y del resto Que siguieron Del resto de películas De Halloween Que siguieron Hubo una vertiente Eh... Más esotérica Y hubo Otra vertiente Que fue El regreso De Malkaima Y es la maldición De Malkaima Todo esto ¿No? Aparecieron luego Las dos de Rob Zombie Y ahora esta trilogía Que son Tanto las de Rob Zombie Como esta trilogía No son más que secuelas De la primera Pero dirigidas Desde la perspectiva De diferentes directores ¿No? A mi la perspectiva De Rob Zombie Me gustó No tanto La de este último director Que no sé cómo se llama De... Que ha llevado esta trilogía ¿No? Pero bueno Sigue Sigue En la línea De la persecución A la hermana La hija Muere En la... Creo que la... En la del año pasado En la de Halloween Kills Y ahora está La sobrina La sobrina A ver Pero bueno Iremos a verla el domingo A ver qué tal está Y ahora os leo El terror de los 90 A ti te encanta Josito De los 90 Y bueno De los 80 también Pero sí Halloween A ver Halloween es... Es una de las películas Del género Slaser Dentro del terror Del género Slaser Es... Es... Mítica Es mítica Albert Hitor Buenas noches Pues a mí Pasan los años Y me siguen pareciendo Las mismas películas Un loco con una careta Y un cuchillo Haciendo de las suyas Es que es el género Es ese tipo de género ¿No? Es ese tipo de género Del Slaser Que es un asesino En serie Con problemas mentales Y que va disfrazado Y que va disfrazado Que no sabes Cuál es su verdadera identidad Pasó con... Pasó con... Con Michael Myers Pasó con... Con... Jason Borges De... 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 Mierda De... Viernes 13 Pasó con Freddy... Iba a decir Freddy Mercury Con Freddy Krueger También De pesadilla en el Mestrip Pasó con Leatherface En la matanza de Texas Y pasó también Con la saga de Scream Lo mismo ¿Vale? Es el género El género es Láser Son muy parecidas Son todas Eh... Idénticas Por así decirlos ¿No? Lo que pasa que Eh... Pues bueno A mí me gusta No es un... No son películas Muy... Muy elaboradas Y... Y que no tienen Un gran guión Ni una gran Trama ¿No? Y es pues bueno Eh... Yo creo que Forma parte De... De la cultura de... De la cultura De los ochentas Y noventas ¿No? El género es Láser Dentro de las películas De terror Y bueno Tienen lo suyo Algunas Tienen algunos Algunas Lo suyo A ver que tal Esta nueva película De Halloween Ya Te la descargaste Este Pues la han estrenado Hoy tío Eric La han estrenado Hoy Yo la A ver A mí es que Me gusta Consumir Cine Me gusta Ir al cine ¿Vale? Me gusta Gastarme el dinero En el cine Me gusta ir Y ver una película Si es buena Mejor Y si es una mierda Pues bueno Es una tarde De entretenimiento Igualmente Pues que vas al cine Con tu pareja O con los amigos Lo que sea Tomas unas palomitas Unos refrescos Sales por ahí Y bueno Ver películas En pantalla grande A mí me gusta Es como Ir a un concierto Aunque el grupo Sea más bueno Menos bueno Sea un concierto En sala grande En sala pequeña En pabellón O en garito O antro Pues bueno Lo que es Pues a mí me gusta Me gusta la música En directo Aparte También De la música En general En formato Formato físico Preferiblemente De estudio Y bueno El cine Me gusta verlo En casa Tengo Tengo mis películas Y mis series En DVD Porque me gusta Coleccionarlas Bueno Antes más Ahora Desde que Está el Netflix El HBO Y todo esto No tanto Pero bueno Yo pues como todo el mundo Descargábamos películas Por torrent Pero luego Aparte Las que me gustaban De verdad Yo tenía Pues mis series Y tenía Mis DVD Mis ediciones En Blu-ray Pues de De la saga De Alien De la saga De Predator El señor De los anillos No sé Un montón ¿No? Las de Juego de Tronos Que me gustaron mucho La de La serie De Lost Perdidos Que me gustó Todavía mucho más Una serie También de espionaje De ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo El mismo De Perdidos JJ Abrams Puede ser Que era una serie De una espía doble Un agente infiltrado De la CIA También En una célula Terrorista Que se llamaba Alias Que me gustaba mucho Con la actriz Yernifer Garden O Garden No Gratner No me acuerdo Que me molaba Esa actriz Me molaba Y bueno Aparte de tener Mis películas En discos duros Pirateadas Mis películas Grabadas En CD Y mis películas Originales En formato físico Consumo también Pues mucho Netflix HBO Y Prime Y todo esto Porque Ahí nos vamos Compartiendo Las cuentas Entre Mi pareja Tiene uno Yo tengo el otro Luego Mi hermana Tiene otro Y así Pero No por ello Dejo de ir al cine Cuando me apetece ir al cine Voy al cine Entonces Cuando Hay una película De terror Que dices Bueno Película de terror Última película De esta última trilogía De Halloween Hay que ir a verla Que quizás sea una mierda Como la pasada La del año pasado Pues igual es una mierda Seguramente O no Igual me sorprende Pero bueno Iré al cine a verla Me gusta consumir cine también Os voy saludando Buenas noches Sophie Manu Mallorca ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cedric Un evento de ropa Con personajes De slasers No estaría No estaría nada mal ¿Eh? Gonza No estaría nada mal Por lo menos Unas mascaritas Estarían guay ¿Estás de birras? Cedric A ver si llegas A tiempo a casa Para verme un ratejo Pues bueno Pues se te agradece Y las cervezas Son las cervezas Los colegas Son los colegas Y la calle Es la calle Tío Disfruta Que estamos comenzando El fin de semana Y si luego Cuando llegues a casa Sin prisas Pero sin pausa Estoy todavía por aquí Te apetece pasar a saludar Pues pasas a saludar Yo te lo agradezco Igualmente Que hayas pasado A saludarte Pero disfruta Disfruta de la noche Disfruta de las birras Tío Más Pache Rastreador Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La penúltima peli De Halloween No estuvo mal La penúltima Sin contar La de hoy La que han estrenado hoy O sea La primera De esta última trilogía A mí esta última trilogía Me ha parecido flojilla La La Contándola de hoy La penúltima O sea La que Estrenaron en el año pasado Halloween Kills Me pareció Me pareció mal Pero bueno Al final Mike será como Jason Sí Igual son Igual son Hermanitos Alberator Yo no sé ustedes Pero yo tengo unas ganas De pillar Avatar 2 A mí las de Avatar Avatar no La vi Pero no No me dijo nada Cada uno No tiene sus gustos Aquí Como en todo Sin quitar Que hay películas Que igual no te dicen nada Pero luego En el apartado Digamos Más técnico De cómo Están hechas Los colores Los colores que tiene El formato El Todo Pues que No dejan de ser No O sea No le quitan No le quita mérito Aunque luego A ti te dé la impresión De ser una película floja A mí por ejemplo Hay una saga Que también Ni fu ni fa Que me divirtieron Las tres primeras Pero a pesar de ello Me parecen En el apartado técnico Gráfico Personajes Todo Por ejemplo Las de Piratas del Caribe Y que ya sé Que aunque sean de Disney A mí me gustaron Las tres primeras Me gustan Bueno Hay películas Que las aprecias De una manera Y las aprecias De otra Muy buenas Sebaf ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Josito ¿Qué tiempos aquellos? De Vitorren Y jugar juegos Piratillas Hostia El Vitorren Vitorren El Vitorren Y antes de Y antes de De los Torren Estaba el Emule Y antes del Emule Estaban el Caza ¿Os acordáis del Caza? ¿Os acordáis del Caza? Tío Eso te entraban Virus al Ordenador Pero por todos Los lados El puto Caza Cuando se descargaba La música Se empezaba a descargar La música en MP3 Eric Ya la tienes En 4K Es una película Que me gusta mucho Voy al cine Aunque yo he visto Aunque yo he visto Películas Que digo Bueno Una buena película De terror O aparentemente Una buena película Por ejemplo Yo fui a ver también La Llorona Y no me gustó Dije Una más Pero fui a ver La Monja Y me encantó Por ejemplo Así de últimas de terror Que me hayan gustado mucho ¿No? Por ejemplo Constantine 2 La iré a ver al cine Cuando la estrenen ¿Por qué? Porque Constantine Me gustó mucho Pues me iré a verla Al cine Que quizás Eh Eh Estrenan La matanza De tu prima La coja Igual no la voy a ver Al cine Pero No sé A veces también Hay películas Que cuando son Segundas partes O secuelas Eh O remakes Y todo esto Por curiosidad ¿No? De cómo De cómo lo han hecho Jennifer Garner Yo decía Garden Jennifer Garner Me gusta Me gusta Me gustaba Al menos esa actriz En En esa serie Y Y me gustó Alias Se llamaba la serie El mismo Mismo director Creo que es JJ Abrams O J. Abrams O J. H. Abrams O Mismo director De Monstruoso No sé si la habéis visto La película de Monstruoso Y De Perdidos Lost La serie De De Lost Tan buena A mí me pareció muy buena Esa serie Esa me la vi Mira Me la vi Me la descargaba En versión original Subtitulada Me la descargaba Luego Del Torrent Luego En En español Cuando salía en español Y luego Me la compraba Original Y la volví a ver Alberito La primera película Que vi Con gafas 3D Fue Avatar Y te sorprendió Tanto Que fue como El primer beso A una mujer Yo no recuerdo Cuál fue la primera Pelí que vi En 3D No me acuerdo Ahora Pero impresiona Sí La primera vez Que La primera vez Que ves una peli En 3D Impresiona Un poquito Está guay Mike Espinosa Caza y el emule Estaban vetados En la internet De mi facultad La llorna Fue un clavo De mucho cuidado Alberator A mi no me A mi A ver Ni me gustó Ni me disgustó Pero no me dijo Gran cosa Las de La saga De los Warren Pues sí Me molan Me molan Las de Annabelle No tanto Porque bueno Hay alguna de Annabelle Que sí que me gusta Pero me gustan más Por ejemplo Las de la monja Vale Pero las que son De Conjuring Me gustan mucho Las de Insidious También Me molan Me molan Chucho Player Buen fin de semana ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen fin de semana Para ti también Mapache Prometeus Y Covenant Te flipan Constantine Me gustó bastante La serie Y el trabajo De Matt Ryan Sebas El más cercano Al cómic De cuando salió El Blazer No he visto Ni la serie Ni he leído Los cómics Pero coincidís Cada vez que salen El tema De Constantine Coincidís Todos En eso Eric Las películas De Jeepers Creepers ¿Qué te parecen? Hay una nueva Para este año Creo que se estrenaba Finales En Estados Unidos Finales de Finales de Septiembre O finales de Octubre Puede ser Jeepers Creepers Reborn Me gustó La primera Y la segunda La tres Es flojita Me pareció Bastante flojita Y esta ya sería La cuarta Si no Si no me equivoco ¿No? Ya No recuerdo La fecha exacta Pero bueno Igual viene Para finales De este mes O comienzos Del que viene Si lo que dices De aquí a final de año Tenemos Nueva película De Jeepers Creepers De Jeepers Creepers La primera Me pareció Buena Me pareció Muy buena Y la segunda También me gustó La tercera Me pareció Flojilla ¿Os acordáis De Postergate O el exorcista? Buah Las del exorcista A mi me encantaban Me gustaron en general Quizás Del exorcista Bueno El exorcista La primera De los exorcistas Me parece Me parece brutal Me parece un Una obra maestra Igual que Igual que Ya lo diré Las tengo En la cabeza Me están pasando Las imágenes Y no me salen Los nombres Joder Tío Que no me salen ¿Cómo se llama? La del niño La de Que también Coño También es una puta Obra de arte El exorcista Está el Coño Y la de Y la de Es que Veis como tengo Una puta memoria De mierda Tío Tengo una puta Memoria De mierda Tío La profecía La profecía Buenísima La profecía La uno La primera Luego ya Cuando es mayor No me gustó La profecía Y la de La de Cómo se llama La de Signing Tío Cómo se llama En castellano La de Coño Y el actor Este Que es que Tengo una memoria De mierda Tío Demian 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 Sofi Resplandor Resplandor También Buenísima Brutal Buenísima Brutal ¿Qué te pareció El trabajo De Andy Masquetti Con su visión De It El resplandor El resplandor Además Recientemente He visto Creo que fue El fin de semana Pasado La La de It La 2 De las nuevas La de It La 2 Dame un segundo Cuando ya son Mayorcitos Y todo esto Revisionada Porque No sé si es la segunda O la tercera vez Que la La Segunda O la tercera vez Que la Segundo Que estoy contestando Un mensaje Ya Perdonad Perdonad La La visión De It Me gustó La primera Me gustó La primera La segunda Que además Que os lo digo Que ya La revisioné El fin de pasado Porque Lo típico Que Netflix Te pones a ver Y dices Coño Si están las mismas De siempre HBO Están las mismas De siempre Que vemos Bueno Vamos a Porque a mí me gusta Revisionar películas A mí me gusta Revisionar películas Que haya visto No me molesta Porque muchas veces Mi pareja me dice Coño Pero es que ya la has visto Y digo Y qué Es que me gusta Volver a verla ¿Qué pasa? No pasa nada La primera Me gustó La primera Me gustó Y Y me pareció Bastante 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 buena Sebas La segunda Más flojilla Más flojilla Y toda la explicación De dónde viene Pennywise Y todo esto Los niños del maíz Hostias Los niños del maíz Sophie Pero bueno Me pareció buena La primera Alien Sophie También Alverito Lost Una de las mejores Series Que he visto Sobre todo Porque cada personaje Encajaba perfectamente Con el papel Que le tocaba Es la clave La verdad Es que sí La verdad Es que cada personaje No sobra Ningún personaje En esa serie No sobra Ningún personaje Lo que pasa Lo que pasa Que estiraron Demasiado El final Lo estiraron Demasiado Y al final No sé si Llegó a ser Un poco Medio Descafeinado No muy brutal Como fue En En cómo te mantenía En la tensión Toda la serie O sea Todas las temporadas Durante toda la serie Pero A mí me pareció brutal Ningún personaje Ningún personaje Alverito Estaba de relleno Todos tenían su función Exactamente Estaba muy muy bien He tenido Eric Alguna experiencia Paranormal O te interesaría Ir a alguna Exploración paranormal He estado En Estuve en un sanatorio Abandonado De aquí De Los que sean De mi tierra Lo conocerán En la sierra Del Moncayo Que es un Monte Es un pico De aquí De la provincia De Zaragoza Que había un sanatorio De tuberculosos Que se hizo Durante la guerra civil ¿No? Y Dicen Dicen Que Que Ahí Pues Han ocurrido Eventos Paranormales ¿No? Yo estuve allí Porque Hubo una época Que me gustaba ir A sitios Abandonados A fotografiarlos Porque la fotografía Me gusta mucho ¿No? Y luego Con Photoshop Pues Editaba Yo hacía mis ediciones En casa Etcétera ¿No? Y tengo algunos álbumes Que luego Los mandaba a revelar Y Para tenernos De recuerdo ¿No? Porque me gusta La fotografía Y tal Y Estuve allí Y no Sí que Quizás Por la sugestión ¿No? De las leyendas De las habladurías Y todo esto No me ocurrió nada Pero Sí que dices Coño A ver si pasa algo A ver si no pasa algo A ver Yo en esas cosas creo ¿Eh? Yo en esas cosas creo No sé Pero no he tenido Ninguna experiencia Paranormal Que yo recuerde Y que me haya ocurrido A mí Brutal Más allá De cosas raras Como Que te pueda engañar La vista ¿No? En un En un giro De vista O de lo que sea Que te puedan engañar Los ojos De Hoy parece que algo Se ha movido O parece que Esto que había dejado aquí No lo dejaba aquí Pero claro Es que pueden ser mil cosas Que igual Tú no recuerdas Que lo has tocado Y lo has cambiado de sitio Y el último recuerdo Que tienes Es de haberlo dejado En un punto Y sabes Ese tipo de cosas Pero como Como Paranormal Paranormal No me ha ocurrido nada De por ejemplo Hacer una ouija Que no he hecho nunca Una ouija Pero sí que he hecho Alguna vez Espiritismo De crío Que no ha ocurrido nada Ha habido gente Que sí Que decía Que había ocurrido Que luego A mí se me apareció No sé A mí no me ha ocurrido nada Pero creo en esas cosas Pero tampoco Me ha interesado Por ir A ningún A ninguna exploración Paranormal A ver si oía Ruidos Oía psicofonías O mierdas De esas ¿No? También hay un pueblo Cercano a Zaragoza Que algunos Quizás lo conozcan Que es el pueblo De Belchite Que es un Le llaman El pueblo Fantasma ¿No? Que fue destruido Durante la guerra civil Y todavía El pueblo viejo Pues están Las iglesias Y las casas Y todo esto Y se hacen visitas ¿No? Y ahí también Pues hay leyendas De que se oían voces De Y todo eso No El cementerio de animales Kikore También lo vi No estuvo mal No estuvo mal Ver nuevamente películas Es como cuando escuchas música Que te gusta Mike Exactamente La casa de los mil cadáveres También Vin Carter Trece fantasmas Peliculón Gonza Con el Zodiaco negro ¿Cuál? A mí el que más Miedo me daba Era el El chacal No me acuerdo El chacal A qué signo Eh Representaba El chacal Del zodiaco negro De trece fantasmas La tengo en DVD Además Sebas Los productores de Lost Siempre dijeron Que tenían pensado Menos temporadas Y la cadena Les obligó A extender la serie Y ahí se fue Un poco a pique Al final Si el final No mantuvo El listón Que tuvo El resto De temporadas pasadas Quizás Pero bueno Tampoco fue un mal final De lo que pasó En la isla Luego ya La salida De la isla Si que me parece Un poco Un poquillo Pero no sé Pero me gustó muchísimo El pueblo De los malditos Jota Todos los niños Con el pelo platino Qué mal rollo O Silent Hill También Nandor Estuviste En dónde En un Sanatorio De Tuberculosos Tuberculosos Tengo un álbum Por ahí Un sanatorio De tuberculosos Que contaban Las leyendas Decía la gente Que ocurrían Pues eso Apariciones Psicofonías Y movimientos de estas A mí no me Cierto es Ahora recordando Que en uno De los pasillos Solo en uno Todas las fotos Que tiré Que fueron Tres o cuatro Porque era un pasillo Estrecho y tal Y era así Un poco Oscuro Bueno No era No era oscuro Del todo Pero tampoco tenía Una iluminación Del todo Entonces Tenía que hacer Correcciones De En la cámara De la apertura Del diafragma Y todas estas movidas Que ya no me acuerdo De fotografía Me acuerdo cero Pero bueno Por aquel entonces Me gustaba practicar No Tenía Nociones básicas Para manejar Una cámara reflex Había hecho Algún cursito básico Y todo eso Y tiré Tres o cuatro O incluso Cinco fotos Y salieron Mal Todas Pero mal No de decir No Es que Está desenfocada O O está Más oscura O no ha salido Bien Porque no Porque no está No he calibrado Bien El ISO O la apertura Del diafragma O lo que sea No No O sea Como Os acordáis De las De las fotografías De carrete Que cuando Que cuando se Cuando salían mal Se veía Un trozo De la fotografía En blanco Como A la hora De revelarlas Si estuviesen mal Reveladas Pues eso Pues eso Me pasó Las cuatro O cinco Fotos Como Así Con un Con Algunas Con un rayo Con unos cuantos Un par de rayos Así blancos Cruzándolas en diagonal Otra con media Y claro No eran No eran No eran No era No era cámara De carretera Era una cámara Reflex Pero digital Y eso me pasó Solo en un pasillo De todo el sanatorio Pero claro Que puede ser Pues igual Si te pones a pensar En este pasillo Había fantasmas Y no pude Sacar mis pruebas De que había fantasmas Podría ser No lo descarto Pero bueno Iker Así serías El propio Iker Jiménez A mi Iker Jiménez Me gusta mucho Pero como periodista Ya no por las historias Que No por el tema Paranormal Porque me parece Muy buen periodista Muy buen comunicador Y que es un tío Que cuente Lo que te cuente Te quedas Embobado Escuchándole Y tiene una dialéctica Tiene un uso De la palabra Brutal ¿Por qué? Porque son gente Igual que el Pérez Reverte Son gente que Aparte de periodistas Escritores Son grandes lectores ¿Sabes? Entonces eso Se nota Y cualquier cosa Que te cuenten Un gran lector Cualquier cosa Que te cuente Te quedas Embobado Escuchándole Y a mi eso Me parece Mágico El de la jaula En la cabeza J Sí El chacal El chacal Muy buenas Lord ¿Qué tal? Sophie White zombie White zombie A mi me suena Del grupo Del grupo Del primer grupo Bueno no sé No sé si fue el primero Del grupo Que tenía Rock zombie White zombie ¿Has visto Hereditary? Hereditary Sí Midsommar No Y Hereditary Recuerdo por el nombre Pero no recuerdo Ahora el argumento Pero Hereditary Seguro que la he visto Porque me suena Incluso Puede que la tenga Está por ahí En algún En algún CD O DVD Hereditary Seguro Pero hay muchas películas Que no recuerdo El argumento Hasta que no Hasta que no Veo un poquito O O leo un poquito ¿No? De la sinopsis Porque he visto muchas Y no recuerdo Tío Los renegados Del diablo Peliculón Ojo No lo digo Nandora mal A mí me gustan No, no A ver Estas cosas No me las tomo No me las tomo No me las tomo mal La saga Hellraiser Hellraiser Bueno Hellraiser También es de las Míticas Míticas Seba Y luego Hay otras películas Que por ejemplo Las películas De ¿Cómo se llama Este tío? Me cago en Dios Menudo día Para hablar De cine Porque no me No me salen Los nombres De la puta memoria De mierda Que tengo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El coño El director Este El Ultra famoso Tío El de Hostel El de Malditos Bastardos El de Los Odiosos 8 ¿Cómo se llama? Tío ¿Qué no me sale ahora? El Tarantino El Tarantino Tarantino Pues también me molan Las películas de Tarantino Tío La de Los Odiosos 8 Me parece muy buena Me recuerda Me recuerda A ¿Cómo se llamaba Esa película? Que son No recuerdo ahora Lo que pasa Que no eran tantas Y sale Patrick Patrick Schweitz En esa película Son como 4 o 5 historias Encadenadas ¿No? Que son Personas diferentes Que no se conocen Que no tienen nada que ver Las unas con las otras Pero que sus historias Se Entremezclan ¿Vale? No sé si se llama 14 1413 1403 O algo así Que es la hora exacta En la que todas esas historias De esas personas desconocidas Convergen y se unen ¿No? La de Los Odiosos 8 Me Me recordó a esa película Porque Claro En teoría Nadie se conoce allí Pero todas las historias Se Se juntan Tío El Resplandor Con Jack Nicholson Me parece brutal El Resplandor Muy infravalorada La de Los Odiosos 8 A mí me pareció brutal A mí me pareció brutal Quizás porque vino Después de la de Malditos Bastardos Y la de Malditos Bastardos Con el Con Brad Pitt Pues también estuvo muy brutal A ver Héctor Yo fui Cabo de Policía Militar Hace muchos años Profesional Os digo Y en mi zona Nos tocaba entrar En una cárcel Hace muchos años Cerrada por la noche Imagínense Esas celdas Abiertas en la oscuridad Y un pasillo infinito Y lo que más Sorprendía Era husmear En un cuarto Acolchado En donde Lo más probable La gente No podía autolesionarse Por locos que estaban A ver Es que esa Solo por la sugestión Mental Tío Aunque Aunque tú no tengas Ningún Es que eso me parece brutal Yo ahí Me acojonaría Yo ahí me acojonaría Puedas creer O no puedas creer O hayas tenido Alguna experiencia paranormal O no la hayas tenido Solo el hecho De estar En ese escenario Que dices tú De noches En un sitio Frío Oscuro Con ruidos Las celdas abiertas La sugestión mental Tío Te puede hacer Que lo pases mal Puede hacer Que lo pases mal O puede luego También crear Quien sabe Cosas que No sean reales O igual Si No se sabe Pero yo me acojonaría Yo pasaría miedo Yo pasaría miedo De hecho Yo Ha habido Sitios Por los que no he ido Porque me daban miedo Me daban miedo Gozin Buenas noches Crono Buenas noches Mira yo por ejemplo Yo Tú Lord Te colabas En el cementerio de noche Con unos amigos Cuando éramos chicos Yo también he ido Al cementerio de noche También He ido El mejor trabajo Para eso Vigilante En el cementerio Y yo vivo aquí En mi barrio Aquí en Zaragoza Vivo al lado del cementerio Y se puede O sea Podrías visitar Y Y ahí Y Y en cierto punto Es hasta bonito ¿No? Depende también Que cementerio Bueno Hay mausoleos Hay estatuas Que son chulas Lo que pasa Que son A mi Son sitios Que no me gusta Aunque hay gente Que le gusta ir de visita Hacer fotografías Y todo eso A mi no me gusta Porque me parece Un sitio De dolor Los cementerios Me parecen Un sitio de dolor Porque Porque bueno El que se queda allí Pues mira Se queda enterrado Y no siente ¿No? Pero bueno Las familias Los La tristeza Y son sitios De respetar ¿No? Pero Que ya Ya no me acuerdo Que iba a decir Tío Ah sí Mira Acerca de lo que Habías dicho Alverator De De eso De estar en una zona A mi me daría Cángulo Yo Yo soy De un pueblecito Pequeño ¿Vale? Bueno Del pueblo De ese pueblecito Son mis padres Yo nací aquí En la ciudad Pero fui a vivir Evidentemente Porque mis padres Eran allí Trabajaban allí Y estuve viviendo Y estuve viviendo En el pueblo Hasta los 14 años Que ya cuando terminé La EGB Porque yo fui La última generación Que hizo EGB Y la primera generación Que hizo Tercero y cuarto De la ESO Aquí estoy yo La generación De esa transición Yo terminé Octavo de EGB Con los libros De Santillana Yo lo terminé Y luego ya Pasé al instituto Vine aquí a Zaragoza Al instituto Y ya empecé Tercero de la ESO O sea No empecé Yo el BUP No lo conozco Yo conozco Tercero de la ESO Y cuarto de la ESO Pero conozco Octavo de EGB Pues en ese pueblo Que sigo yendo A día de hoy Sigo yendo Para el verano Porque en agosto Son las fiestas patronales Y ya sabéis Como son las fiestas En los pueblos Las peñas Las charangas La sangría El alcohol Las verbenas Las orquestas ¿Vale? Pues nosotros Teníamos de pequeños Teníamos nuestra peña En un En un local En un local De uno De unos familiares De uno De los de la peña ¿Vale? Y era un local Muy extraño Que nos daba Muy mal rollo A todos Era La casa Bueno Era Típica casa de pueblo ¿No? Con su planta baja Planta alta Y con un Una especie de patio Y todo esto ¿No? Pues nosotros Estábamos en el patio Y en la planta baja La planta de arriba Estaba cerrada Además estaba Medio para derruirse Era una casa Muy vieja En esa casa Se había muerto Un tío El tío Del Del chico Eh Amigo nuestro Pues que Que era Que era de su familia Ese local ¿No? Y Claro ¿Qué pasa? Que se había No es porque se Hubiese muerto allí ¿Vale? Y que estuviesen sus muebles Y sus cosas allí Y el hombre Pues se muriese allí Pues era lo más normal En los pueblos La gente se moría En las casas No en los hospitales ¿Vale? Es lo más normal del mundo Pero es que el tío Ese Estaba loco Estaba loco Decían que estaba loco Que veía cosas Que tenía visiones Que tenía sueños Que veía Cosas raras Entonces estaba Todo el muro exterior De la casa Pintado Él Pintaba Decían que pintaba Sus sueños Y eran cosas Mogollón de extrañas Tío Eran figuras raras Con ojos Con bocas Con Ni los egipcios Pintando Aliens Peor aún Y daba un mal rollo Que te cagas Encima con colores Muy excéntricos Con azules muy fuertes Amarillos muy fuertes Verdes muy fuertes Rojos muy fuertes Ojos raros Caras raras Bocas raras Con dientes Figuras extrañas Como todo muy Super realista ¿No? Pero Me acuerdo yo Teníamos Ocho y diez años Y estábamos acojonados Y a mí No Yo no podía Me resultaba imposible Entrar a ese local Yo solo Me da igual Que fuese por la mañana Por la tarde Por la noche Mucho menos Pero Me acojonaba tanto Tío Que yo no podía Entrar solo Allí Y algunas veces Hacíamos retos Hacíamos retos A ver De quién Porque estábamos Todos por el estilo De acojonados En ese sitio Y es la Puta sugestión Y claro La leyenda Que el hombre Estaba loco O que igual Veía fantasmas O que igual Tenía apariciones No sé Porque el tío Pintaba en las paredes Y ya no solo En el muro exterior De la casa Sino por dentro También Por las paredes De dentro Pintaba Sus sueños Eso decían Que el hombre Estaba loco Y pintaba sus sueños Y jodo Dices Pues menudo sueños Debía tener el hombre Todos Acojonadísimos Todos Y hacíamos retos De a ver Quién aguanta Porque claro Salíamos todos Se quedaba uno Y encima Cerrábamos con candado A ver Quién aguantaba más Estando solo Allí Por la noche A ver Qué encojones Aguantaba más Pues imagínate Yo había sitios Que esas cosas Me acojonaban mucho ¿Sabes? A ver si iba a aparecer Por ahí El tío este Me hace un algo ¿Sabes? Chucho Player Yo hace años Por motivos de trabajo Viviste una temporada En un departamento Rodeado De tres cementerios Y para cenar Tenía que atravesar Siempre Uno Y nunca pasó nada Hombre Es jodido Que te pase algo En un cementerio Sería muy jodido Sería muy jodido La putada es Ir a un cementerio Y que pase algo Como que destrocen Alguna lápida O que haya ladrones O lo que sea Y entonces Sería un gran acojone Porque supuestamente Es un sitio tranquilo ¿No? Triste Pero tranquilo Recuerdo que en una de esas En la noche Alverator Era tanto la sugestión Que cuando se escuchaban Las pardelas Y que son unas aves nocturnas Que gritan Que parecen niños llorando Me cagaba vivo Son tantas cosas De las que Hostia puta Tío Esas cosas Tela Esas cosas tela Bueno yo también Recuerdo cuando era Pues eso La época que vivía en el pueblo Cuando era jovencillo En invierno Que a las 7 Las 8 de la tarde Ya era de noches No había nadie por la calle Había 4 farolas encendidas Y que se oye todo Ahí se oye todo No se oyen coches Ni se oyen sirenas Ni se oye nada Pero oyes animales Son calles super estrechas Que igual solo hay una farola por calle No sé Gatos pasando Ratas pasando Cualquier cosa Y te acojonas Yo recuerdo que Que cuando nos Cuando nos dividíamos Y cada uno Íbamos todos juntos Por la calle Y cuando nos dividíamos Después de estar jugando Por ahí y tal Y cuando cada uno Se iba para su casa Cada uno Uno para allá Otro para allá Y nos dividíamos Yo recuerdo que siempre iba Muy deprisa Mirando por todas las calles Para todos los lados Porque me daba miedo Me daba miedo La medianoche Por allá seguro Que hoy no duermes A mí me gustan Las historias de miedo Me encanta el cine de terror Me gusta el miedo Y sí Creo en el tema paranormal Y me gusta lo paranormal Y todo eso Pero tampoco Ya os digo Yo no he hecho Por ejemplo Ninguna Ouija Y tampoco soy De ir a por ahí A escuchar psicofonías Ni mierdas de estas Pero me gusta Me gusta De Division 2 Momentos de terror En mitad de la legendaria En solitario Y un delta Ese El delta del terror Eso sí que es terror Josito Eso sí que es terror Alberito También En la caoba esa Las mismas montañas Tenían conductos subterráneos De la guerra civil Pues imagínate Imagínense Esos túneles Infinitos de noche Con una linterna Con indicios De que había gente Viviendo allí No me jodas Y no sabías Por dónde se te podían Buah Buah Porque eso era Una zona militar Y allí se metían Indigentes A drogarse A vivir Y de todo Buah Chaval Hostias Pues hay que Hay que tenerlos bien puestos Hay que tenerlos bien puestos Tío Porque yo Yo me acojonaría De pasar por ahí Tío Y encima Pero iríais acompañados Por lo menos Por parejas No iríais solos Lord Te vas a falopear A ver que sueñas luego ¿Qué tal? Happy Gamer Bueno Después de semejante charla Que nos estamos Pegando Eso de pasar por ver Muchas pelis de terror Podría pasar Podría ser Mapache Pero Ten en cuenta Que yo a esas edades Viviendo en el pueblo Que Solo estaba la 1 y la 2 Y a los años ya Estaban la La 3 y la 5 Antena 3 y Tele 5 Pero Claro A mí me manda Aunque Aunque Ahí Allí en el pueblo De chiquitillo Empecé a Ver mis Las primeras películas En plan De estrangis Cuando me mandaban A la cama Tanto películas De terror Como Otras películas Que no me dejaban ver Por ejemplo Me acuerdo De las de Porky's Que eran súper Cachondas ¿Os acordáis De Porky's Tío? Esas súper Cachondas Y claro Mi padre me decía Se veían dos tetas A la cama Venga Tira Y yo luego Me salía de la cama Y me quedaba Ahí en el pasillo Agachado Mirando a través De la puerta Las películas Sí, sí Tumapache Cuando marchaba Para casa Hace elevar el paso Siempre Recuerdo Candyman Eráis cuatro Y armados Pero el miedo No te lo quita nadie No, no Está claro Valverito Está claro No, pero me refiero Que hay Que hay Vigilantes de seguridad Que hacen rondas Nocturnas Solos Por ejemplo En En un centro De telecomunicaciones En el que Trabajaba yo Hace años Fíjate Con cámaras de seguridad Con luces Con ruido Constante De ventiladores De los equipos De los servidores Que estaban en funcionamiento Constante Y aún así En las rondas Nocturnas Porque había Un vigilante de seguridad Por cada turno Porque ahí ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? ¿Qué va a pasar? Está todo Son puertas Con acceso electrónico Está todo cerrado Y tal Pues había Uno de los vigilantes Que le daba miedo Pasear por allí Incluso con las luces Encendidas Y con los ruidos De los ventiladores Y todo Y le daba miedo Por lo que sea ¿Sabes? Es que la mente Te puede jugar más Las pasadas Y si ya Si erais cuatro Y encima Estabais los cuatro igual Te daba igual Que fueseis cuatro Que cuarenta Y vais a ir acojonados Igualmente ¿Qué tal Bruno? He visto que me has escrito Puede ser Que me has escrito Ah, vale ¿Qué tal? Calíbula Vin Carter Eso suena Calíbula Eso suena A más viejo Que Los pilares de la tierra Ah, Calíbula Era un Estoy confundiendo ¿Qué tal Helen? ¿Cómo estamos? Tu primer turno Tu primer turno de noche En hospital De paliativos Uff A ver Mi hermana Es enfermera Y también Ha contado Alguna cosa Que Telita Lo que pasa Que Fijaros Y además La última Me la contó Y fue fuera del hospital Mirad Este fin Bueno Este fin de semana No El miércoles Que fueron aquí Majepi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que fueron aquí Las fiestas Bueno Han sido Las fiestas patrones Las fiestas del Pilar Y el miércoles Era el día De la patrona ¿No? Y bajamos A comer A casa de mis padres Entonces Hubo una historia En agosto Hubo una historia En agosto Que Pues Al parecer Yo Mientras estaba Con los niños De vacaciones Y tal Y estábamos En el pueblo Estaba Estábamos con mis padres Pero mi padre Tenía que venir Porque La primera semana De agosto Seguía trabajando ¿No? Y entre semana Estuvo aquí ¿Qué pasa? Que volvió Un fin de semana Del pueblo Se vino aquí A trabajar La primera semana De agosto Y dijo Hostia Que mal huele Ya desde el rellano Entró por el rellano Que mal huele Que mal huele Iba subiendo Por el ascensor Y cada vez Olía peor Y ya llegó Al piso De mis padres A la planta De mis padres Que es un sexto Y el olor Era insoportable Y claro Mi padre ya Se olía O sea Sabía que Eso Olía A algo Algo muerto ¿No? Y subió Al séptimo Pero No llegó Ni A ver No llegó Ni a la puerta ¿Vale? A mitad de escalera Ya el olor Era tan insoportable Que dijo Bueno Aquí pues el hombre Que se ha muerto El vecino de arriba El del séptimo El último piso El séptimo Además Un hombre Que estaba mal de la cabeza Que tenía problemas Que Tú sabes Las personas estas Que dices Hay gente Que siempre Está moviendo muebles A las 5 de la mañana Arrastrando sillas Pues Este era uno de esos ¿No? O sea Vivía con su madre Su madre murió Hace muchos años Y el hombre Pues no estaba No debía estar muy allá ¿No? Y aparte Pues de que Le pegaba mucho al alcohol Y Era sucio No limpiaba Pero bueno Y pues Se Pues debía llevar muerto Pues Yo que sé Cuánto debía llevar muerto Igual Llevaba muerto Entre Entre cuatro días Y una semana Debería llevar muerto ¿Sabes? Entonces ¿Qué pasa? Pues que Que eso Que se lo Llamó a la policía Tal y cual Vinieron Bomberos Abrieron No sé qué No sé cuántas Total Que a día de hoy La puerta Del vecino Que se murió Sigue abierta ¿Por qué? Porque reventaron La cerradura Y como El hombre Ya no tenía más familia Que eran Su madre Y él Y su madre Murió hace muchos años Pues Un perito Judicial Tenía que pasar por allí Para ver Qué pasaba Con todo lo de dentro Con las pertenencias Con tal y que cual Y que mientras tanto Que nadie Tocase nada Que no se podía Tocar nada Y tenían El precinto De la policía En la puerta Pero la puerta Abierta Las ventanas Sin abrir Ahí no No ha ventilado Desde agosto Nada Y a día de A día de hoy Bueno de hoy no Pero del miércoles Que fui a comer allí Con mis hijos A ver a mis padres Y a comer con ellos A día de miércoles Olía Seguía oliendo A muerto ¿Sabes? No echaba pestes Pero sí que decías Huele a Huele a rancia Huele a muerto ¿Sabes? Y claro Los niños Dijeron ¿Por qué huele tan mal? Y le dije a mi padre Pues tira Es cuéntales la historia Cuéntales la historia Y les contó la historia ¿No? Y en todo esto Que también Había venido mi hermana Porque mi hermana Vive fuera de aquí Y había venido Pues para comer en familia Ese día Y ya os he dicho Que mi hermana Es enfermera Y siempre me ha contado Muchas cosas De Cosas raras Porque En mi familia A ver Yo creo Mi hermana también Pero la realmente Creyente de estas cosas Siempre ha sido mi madre ¿Sabes? Entonces también Igual eso La sugestión Y mezclado Que de pequeños Siempre pues Mi madre Pues le han dado miedo A esas cosas Y ya sabéis Como eran antes Los padres En otras épocas ¿No? Y puede venir todo de ahí Pero mi madre Siempre ha sido Una gran acojonada De estos asuntos Porque cree mucho Cree mucho ¿No? Y claro Mi hermana siempre me ha contado Cosas raras Que le han pasado Pues mientras trabajaba ¿Vale? Pero Claro Después de contar Mi padre La historia A mis hijos Cogió mi hermana Y dice Pues ahora os voy a contar Yo Mi historia Con el vecino Con el Relacionada Con el muerto De arriba Con el vecino De arriba Y es que Claro Como ella vino Ella vive en Mallorca Durante las fiestas Del pueblo Que fueron en agosto Que yo estuve allí Veraneando con mis hijos Mi padre ya había estado En Zaragoza Ya había dado parte De lo del muerto Ya había pasado De todo lo del muerto Mi padre terminó De trabajar esa semana Y se fue Para las fiestas Al pueblo Mi hermana vino De Mallorca A Zaragoza ¿Vale? Vuelo directo Pero claro Se quedó una noche Para que Al día siguiente Ir al pueblo También para las fiestas Total Pues que esa noche Dice Esa noche No pude dormir En toda noche Y no por el olor Sino porque Oía Estuve oyendo Toda la noche Los mismos Putos ruidos Que hacía el hombre Todas las noches Moviendo sillas Moviendo muebles Y era todo Ruidos Exageradísimos Y acojonada Acojonada Dice A ver si iba a ser El fantasma O el espíritu Del muerto De arriba Fijaros tú Fijaros tú Imagínate Que te dicen Que el vecino Que has conocido De toda la vida El vecino de arriba Que siempre ha estado Haciendo ruidos Toda la vida Durante las noches Te dicen Que se ha muerto Y que después de muerto Que sigues escuchando Ruidos arriba ¿Sabes? Chaval Yo me acojono Yo dije Yo aquí ya no vuelvo más Aquí no vuelvo más Aquí ya no vuelvo más Pero bueno Son historias Son historias A mi realmente No me ha pasado nada Si Cambia la temática Del canal A esto Y lo petas Bueno Siempre está bien Hablar de Siempre está bien Hablar de De todo Hablar de cosillas Está guay Pero sí tío A mí Esas cosas Me dan Me dan respeto Nunca me ha pasado nada Pero me dan respeto No sé Si porque es Sugestión De cuando era pequeño De que mi madre Siempre ha sido muy creyente De vivir en un pueblo En un pueblo pequeño En invierno Con ruidos Con animales Y con todo Pues siempre Da pie A que tengas Cuando vas solo Por la calle Medio a oscuras Que tengas miedos Leyendas Películas de terror Juntas todo un poco Y bueno Pues sí Creo en estas cosas Y me dan miedo Me han pasado cosas No No me han pasado cosas Tampoco las busco Que me pasen Nos lo encontraremos En el hunt Pues no lo sé Igual es un Porque además El hombre era Era grande Era grande Y corpulento Es uno De estos Que va Con las Con las larvas Venenosas Bruno No lo sé No lo sé Pero Sí sí Yo me hubiese acojonado Si hubiese sido Mi hermana Hubiese dicho A tomar por culo Me voy al pueblo Aunque sean Las doce de la noche O las dos de la mañana Me voy al pueblo A dormir al pueblo Yo no me podría haber quedado allí Tío Escuchando los ruidos Del vecino de arriba Una vez ya muerto No no Paso 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 tío Paso Y eso que me encantan Las películas de terror Y yo para asustarme Y me encanta La temática terror Y yo para asustarme Pues oye No soy fácil De asustar Tampoco Pero me asustó ¿Vale? Pero otra cosa es Luego ya tú El Pero claro Te pasan cosas de estas O oyes historias de estas Y luego es el run run ¿Sabes? Run 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 Y no No muerdes Tío Más turbio que el NPC Con motosierra En Division Hostias Sí 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 Jeje Bueno chicos Que qué hacemos hoy Jugamos un poco Al Division O qué hacemos O seguimos aquí De chachara A vosotros ¿Os ha pasado Alguna movida De estas? Aparte de De lo que Nos ha contado Alverator Hostias Es que ser Vigilante nocturno También tiene lo suyo Y trabajar en los turnos De noche En un hospital También tiene lo suyo ¿Para el resto ¿Os ha pasado alguna vez algo? ¿Creéis o no creéis en estas cosas? Chicos Tú Bruno Sí Tú tenías un vecino Que fue un asesino En serie Si creéis Si creéis ¿Y pasó algo? ¿Pero lo dices de verdad? ¿O lo dices en coña? ¿Tío? ¿Alguna vez? ¿Alguna historia o algo? ¿Tenéis alguna anécdota paranormal? ¿O alguna movida de esas? Que tú tengas un vecino Que fuese asesino en serie No es paranormal Bruno No me jodas Eso es de a cojones Pero Tú urimas Siempre que entras a disco Escuchas voces Busca José Antonio Rodríguez Vega Apodado el Mataviejas Fue un asesino en serie español Que acabó con la vida De al menos 16 mujeres De edades comprendidas Entre los 60 y los 93 En Santander Entre agosto del 87 Y abril del 88 Y que Y que Y que Y que escuchas Al espíritu del Mataviejas ¿O qué? ¿Qué tal Israel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Le darás al score? Se ve buen juego Tú lo esperaste por 6 años Pues tenía mis dudas Tenía mis dudas Porque Además de ver Recién haber entrado En el En el Game Pass ¿No? Tenía mis dudas Porque dije Hostia Parece que tiene buena pinta Por lo menos Todo lo que es el apartado gráfico Se ve Absolutamente Impresionante Pero he estado Escuchando He estado leyendo Críticas He estado viendo Vídeos De análisis Y Y tal Y tal Y hay mucha gente Coincide Que es un peñazo Total Que encima Es un juego Que lo puedes completar En 6 horas Y que lo único Bueno que tiene Es el apartado gráfico Pero que Que la gente Claro Los que lo han jugado Opinan Que es Bastante peñazo Entonces tengo Tengo mis dudas Tengo mis dudas No lo sé Si lo jugaré O no lo jugaré A ver Es un juego Cortito Apartado gráfico Brutal Pero Si No lo sé No lo sé Tengo dudas Israel Josito Tú en tu infancia Con mi familia Vivimos en una casa De malas vibras Con malas vibras Hostias Y Y notabas algo Tío Cuando Yo que sé Cuando estabas Solo En tu habitación O durmiendo O Había zonas de la casa Que no Que te daban mal rollo O Yo que sé Tío Nandor Mi papá y yo Íbamos en el auto Al aeropuerto A las 3 A.M. A buscar a una tía Nos cruzamos A la llorona Caminando En sentido contrario Por la acera Hostia tío Bruno Era Tu Vecino Tuyo Su casa Estaba Enfrente mío Y flipabas Con su familia Era como La vieja De la ventana De psicosis Hostia puta ¿Qué le harían Las viejas? Tengo que valorarlo Más Israel No sé si Jugar el score O no Tengo dudas Ahora mismo Eran todos Paranormales Una mujer Vestida de blanco Descalza Pero alborotado Y con la mirada Fija en el horizonte La vez que la recuerdo Se me pone la piel De gallina Hombre La llorona Tiene una Tiene una leyenda Allá ¿No? La leyenda De la llorona Es famosa Lo que más me llama La atención De Scorn Es lo turbio Y demoníaco Que se ve Un poco perturbador ¿No? Un poco perturbador Yo ya os digo Que Tengo que Tengo que pensarlo Estoy Entre el Esto de que tienes De decir Joder Es que quiero Instalármelo Y probarlo Pero claro Luego la peña Está diciendo Que es un puto Peñazo Aunque bueno Si es un juego Corto Y es un puto Peñazo Pues bueno Será un puto Peñazo Que será corto Y ya está Pero tengo El S por dentro De decir El El ver Lo que decís ¿No? Lo perturbador Que es El apartado Gráfico Que es bestial Por una parte Si que me apetece Probarlo Pero por la otra De momento Tengo dudas Supongo que acabaré Probándolo Pero no lo sé Tío No lo sé Porque además Debe ser Todo Todo Puzzles Que te sueltan Ahí Sin Saber nada Y adivina Cómo se hacen Los putos Puzzles ¿No? Josito Si Sentíamos Que los Que nos Observaban Todo el rato En la aviación Donde guardaban Herramientas Me daba un miedo Terrible Happy Halloween Israel Aquí el año pasado Salió una mujer Que siempre Se vestía De la llorona Aunque no era fecha Pero le dispararon Y ya con eso Terminó el tema A tomar por culo ¿No? A tomar por culo Fantasma Se le dispara Y fiesta Dejó de llorar Hasta salió En las noticias A ver A ver Historia de Mike Anécdota de Mike En el primer departamento En el que viví Solo se aparecía Una señora Yo nunca la vi Pero una vez En la noche Sentí como saltó En mi cama Y me picó En la espalda Después de eso Cuando andaba Por el departamento Sentía Que chocaba Con alguien En las noches Joder macho A mi nunca me han ocurrido Cosas de esas A mi nunca me han ocurrido Cosas de esas De oír ruidos Y de tener la sensación De que algo se movía Pero claro Que Que no lo ves moverse Pero dices Eso se ha movido De sitio O alguna cosa de esa De eso si que me han pasado Pero Y de estar en sitios Que te dan malas vibraciones O te dan mal rollo También Pero De sentir yo algo Por ejemplo Algo físico Que me toque O Lo típico que dicen De que sientes un aire frío O alguna movida Esa Esas cosas no me han pasado Tío Debo generar Debo generar tu propia opinión A ver si eso Lord También es cierto También es cierto Evidentemente Que lo mismo Que a mi Que a uno Le parezca una mierda A mi me gusta Sabes No dejarse guiar Por la opinión De los demás Uno no jugaría nada A ver En eso tienes razón Eso si que es cierto Pero claro A ver La opinión De los demás A veces A veces es bueno Tenerla Y a veces no Pero Ha sido por curiosidad Por curiosidad Por Por ver Que críticas tenía Y me han dejado Un poco descafinado La verdad A ver Supongo que lo acabaré probando Lo acabaré probando Porque todo lo que es eso Así Un Un aspecto muy alien Un aspecto muy alien Y Muy perturbador Y muy Y eso Que Hay en el mapa En silencio Sin un diálogo Ni nada Hacer unos puzles Que nadie entiende Sin ninguna pista Ni nada A ver Debe tener Su aquel Debe tener su aquel Lo que a mi me parece Que Joder Después de tantos años Esperando 6 años Que has dicho Israel Un juego Tío Que saquen un juego Con solo 6 horas O que puedas Terminarlo en 6 U 8 horas De duración No os parece Muy poco Yo que sé Por lo menos 20 orillas ¿No? Aunque sea Nos parece muy poco 6 o 8 horas Bruno Las tertulias de Gaby Y compañía Viernes a la noche La santa compañía Nos vamos a llamar Mapache Aquí en Galicia Ah bueno Que tú eres gallego Hay un bosque Que si vas de noche Hay amuletos De huesos De animales pequeños Rollo las brujas De Salem Y se oyen mujeres O brujas riendo Hostia puta Encima allí Con toda la mística Que hay por Galicia Tío Con toda la mística Que hay No me jodas Sí, sí A ver Me lo creo Allí Es zona De Meigas ¿No? Dicen Ha sido considerado Un Una zona Muy mística Galicia A ver También Tener en cuenta Que son antepasados Celtas Antepasados Celtas Religiones Paganas Brujerías Y movidas De esas ¿Sabes? Entonces pues Normal Normal Hay mucha Mucha leyenda De por ahí arriba Aquí tenemos un pueblito Que se llama Trasboth También Que le dicen Las brujas De Trasboth Que también había Decían En tiempos Que había Leyendas De brujería Y todo esto ¿No? Se adelantó El directo Especial Halloween Halloween ¿En qué cae? ¿Qué jugaremos En Halloween Chicos? 31 La noche Del 31 Al 1 ¿Qué podríamos Jugar en Halloween? Five Nights And Freddy's No No lo he jugado Mis hijos Sí Y los he visto Jugar Pero no los he jugado No Pero hay Un mogollón De juegos Lo probaré Pruébalo Fuera de Stream Y a ver Qué tal Jocito Pues sí También es una buena idea No hay casi nada De soundtrack Mucho sonido Ambiental Para ponerte ahí Bien tenso ¿No? Israel Celomar Esos cascos Yamaha Deben ser la hostia Hombre Pues no sé Si serán la hostia O no No son No son baratos Tampoco son Gamma top Pero son unos cascos Que yo utilizo Bueno Que utilizaba Cuando yo Grabo mi música ¿No? Que utilizo Cuando grabo mi música Aquí en casa Son unos cascos De mezcla También tengo unos monitores Aquí en el En la mesa Que no Que no se ven Que también son monitores De estudio Son unos cascos Al igual que los monitores Que se les llama De respuesta plana ¿Vale? Que no tiene ningún realce De agudos Ni de graves Ni de nada Que es Lo más plano posible En cuanto a frecuencias Porque son cascos Teóricamente Pues para la mezcla De audio ¿Vale? Entonces Para que no influya ¿Sabes? Para que no influya Porque tú igual Puedes Puedes grabar una canción La estás mezclando Y la estás editando Y tal Y si tienes Unos cascos O unos monitores Que te realcen Más los graves Pues claro Vas a mezclar En función A esa respuesta Que te están dando Tus monitores ¿Vale? Si tienes muchos graves En los monitores Y en la mezcla Subes poquito Los graves Igual luego vas A otro equipo de música Y no encuentras Los graves Por ningún lado ¿Sabes? Entonces Normalmente En estudios Tanto en monitores Como cascos Aunque no es recomendable Aunque no es recomendable Mezclar con cascos Siempre es recomendable Mezclar con Con monitores Pero claro A ver Yo no estoy en un estudio Ni tengo un home studio Habilitado Ni nada Estoy en mi propio salón ¿Vale? Entonces para no molestar A los vecinos Me busqué Unos Unos cascos Que tuviesen La mayor Respuesta plana Posible para eso Entonces Se oyen No se oyen Como unos cascos Normales Yo Me pongo Luego Cuando pongo a jugar Los cascos del juego Y los cascos del juego Escucho diferente ¿Sabes? Porque Porque bueno Pues tendrá sus No sé qué tipo De frecuencias Realzaba Ahora no me acuerdo Pero tendrá su realce De graves Supongo Que normalmente Los graves Y los agudos Se hace como una curva En V ¿No? Para que es una Es una Ecualización muy típica Para realce de frecuencias Graves y agudas Porque suena de Suena potente Y suena con brillo ¿Vale? Pero estos en cambio Son respuesta plana Lord Yo la verdad Nunca miro las críticas Y si me interesa Un juego Miro un gameplay Y de ahí Me decido Si le doy La oportunidad o no Pues sí Sí Es Una opinión A ver Realmente Realmente es lo que Se debería hacer Lo que pasa Que a veces Pues caes en la tentación Y miras opiniones De otra gente ¿No? Albert Híctor No me leíste El último comentario Que hice Léelo porfa Porque se asemeja A lo que contaste Antes de los recuerdos Y la sugestión A ver Que lo busco Albert Híctor Albert Híctor Albert Híctor Coño Si que ha habido Mensajes anteriores A ver Lo último que he leído Tuyo Que erais Cuatro Y armados Pero el miedo No te lo quitaba Nadie A ver Si ha habido Más Mensajes Tuyos No veo Más mensajes Tuyos Albert Híctor El último que he leído Que erais Cuatro Y armados Pero que aún así Que teníais Miedo Y creo que eso Te he contestado Que da igual Que seas Uno Que seas Cuatro Que seas Cuarenta Si el Med Y si el La sugestión Y el miedo Es colectivo Me has cagado Igualmente No sé si te refieres A eso Si no Pues oye Si no te importa Nos vuelves a Lo vuelves a poner Por aquí Y hablamos Y hablamos Y hablamos sobre ello Sebas Está en Game Pass Y son 4 gigas Se probará Si Si yo Yo lo tenía Pendiente De Próximamente Estará En score Y creo que Ha sido Igual Fue ayer O hoy No sé Pero ha sido Recientemente Que ya está Lanzado el juego Gabi Doom Eternal Está guapísimo Yo me lo pasé Con todo Y niveles Maestros En ultra Pesadilla Israel El score El ultra Pesadilla O al score O al Soma Cazando zombies En el hunt En estas fechas Vale Vamos Propuesta 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 Espera Voy a hacer una encuesta Vale Y la vamos a dejar 10 minutitos A ver Encuesta Encuesta Finalizada No Encuesta nueva Vamos a hacer Una encuesta nueva Jugamos Al score Para Halloween Facilita Respuesta Si O si No Si Si O no Vale Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Duración 10 minutos De Encuesta Vale Iniciamos Encuesta Chicos Jugamos Al score Para Halloween Si O no No ¿Vale? Ahí Ahí me habéis lanzado La caña Y ya tenemos Ya tenemos Podemos Podemos Tener Una Posible Escusa Para Halloween Para jugarlo Está alojado No sé en qué parte Del chat Del chat Se verá La encuesta Si en la cabecera O dónde A ver Se ve arriba del todo ¿No? En la cabecera del chat Se ve Ultra pesadilla Madre mía Yo normal El Doom Eternal Me cuesta Si quieres hacer algo Que dé miedo Ponte reggaetón Toda la noche Eso no da miedo Bruno Es más Una tortura china Quiero comprar Sophie Un mando nuevo Y no me fío Del élite ¿Qué te recomiendas? Pues mira Yo me compré El Este es El Wolverine Ultimate ¿Vale? Es un mando de cable Porque yo también Tenía dudas Si pillarme el élite O no ¿Vale? Porque Bueno Yo las reseñas Que había leído Es que el élite Pues era más Frágil Por así decirlo ¿Vale? Este es el que tengo yo Es un mando de cable No tiene baterías ¿Vale? Es un mando Pesado Es un mando Caro Yo en Amazon Lo compré Creo que por 180 euros Más o menos ¿Vale? Tiene Los joysticks Imantados Con diferentes tipos Viene con Los dos Joysticks normales Luego viene Con otro Que es como Con forma Más Ovalada Y otro Que Como podréis ver Uno es más alto Que otro Tiene la cruceta También Imantada Que se puede sacar Y se puede poner Otro tipo de cruceta Tipo la del élite En vez de que sea Esta cruceta Una que sea Solamente Todo un Un paz ¿Vale? Como el élite Botones mecánicos Como los de un ratón ¿Vale? Botones mecánicos Como los de un ratón Tiene Los gatillos Con Solo Una Regulación ¿Vale? Creo que el élite Tiene más de una regulación Para los gatillos Aparte tienes Estos dos botones Y cuatro palancas ¿Vale? No son como las del élite Que vienen aquí Son palancas Para dedos largos Pero A mí Se me hace Súper cómodo Y este No tiene No creo que tenga un año Cuando me lo pille No sé en qué modelo Estará ahora Razer ¿Vale? Pero este es el que tengo yo El Wolverine Ultimate Y Me sigue durando Es súper cómodo Y luego aparte Tiene su propia aplicacióncita Que tú te la puedes instalar Para que Para el mapeado de los botones Y Toquetear sensibilidades Y todo esto ¿Qué te recomiende? Es el único mando Que tengo fuera De lo que es Son Los originales de serie El único mando Scoop que he tenido Dudaba Entre el Elite O entre este Y al final Me pillé este Y las sensaciones Son muy buenas Me parece Muy buen mando Duradero Y Muy sensible Tío Muy muy sensible Yo Para recomendarte Tendría que haber probado más Pero yo con este Mi opinión Es que es Muy bueno Es muy muy bueno Albert editor Que estás viendo tú Aquí el mensaje Tío Pues es que yo no lo veo No me lo habrá capado El No me lo habrá capado El YouTube ¿O qué? Ahora Ahora es que voy Con retraso Ahora Leyendo los mensajes Espero Que no lo veo Tío Sí, sí Éramos cuatro Y armados Pero el miedo No te lo quitaba nadie Después de ese No veo más mensajes Tuyos Tío Albert editor Así que ya lo siento Tío No sé exactamente A qué te refieres A ver Sigo por donde iba Israel ¿Qué opinas de los ovnis? Que ahora Hay mucho tema Sobre eso A ver ¿Yo qué opino Sobre eso? Evidentemente Opino Que no somos Los únicos seres En este universo No somos el ombligo Antes nos pensábamos Que éramos el ombligo Del sistema solar Que la Tierra Era el centro Y que todo giraba En torno a nosotros A día de hoy Hay muchas personas Que se creen Se siguen creyendo El ombligo del mundo Y que todo gira En torno a ellos Pero Yo para mí Vamos Somos Una minúscula mierda Dentro de Todo lo que es El universo Y pensar que somos Únicos Ya no solo En todo el universo Sino solo en esta galaxia Me parece ridículo Entonces yo pienso Que no estamos Solos Ni muchísimo menos Ahora El tema de avistamientos El tema de que Las pirámides Lo crearon Los ovnis El tema de que Los círculos De las líneas De nazca O los dibujos De las líneas De nazca El tema de Los illuminatis El tema de los reptilianos El tema de esto No sé qué pensar La verdad No sé qué pensar Lo que sí que tengo Muy claro Es que Allá afuera En un universo lejano Y no tan lejano Seguramente Habrá mucha más vida De la que hay aquí En el planeta Tierra Seguro Segurísimo Vamos Yo pienso que así Celomar ¿Has jugado Cuenta atrás En single player? Pues no No lo he probado Modo normal Supongo que será ¿No? Se ve arriba del todo Y estamos respondiendo Todos Ya ha terminado No Aún no ha terminado La encuesta ¿No? No Aún queda un ratito Vamos Un 95% De De votos Dicen que sí Que juguemos El score para Halloween Que he puesto Encima Halloween Con una L solo Que puto pardillo Me he hecho Bueno Pero me entendéis Me entendéis Aunque lo haya escrito mal Sophie es un pepino Ese mando Buenísimo Bruno también lo tiene Cierto Y desde que lo tiene Mata más que yo No es broma Pero A mí me parece Muy buen mando Ya os digo Que no No he tenido Más mandos Más que los de serie De Xbox Y es lo único Que puedo comparar De Razer Es el primer mando Que tengo Es el primer mando Scoop Es el primer mando Con palancas El Entonces No sé si hay Algún otro Modelo de Razer Más nuevo Que sea mejor Que este O no Yo tengo este Bruno Más o menos Lo que lo tenemos Desde hace un año Como mucho Como mucho Y sigue funcionando Muy bien O sea que Omar tú tienes Es de Razer Buenísimo Eso sí que es un Mouse de puta madre Para mí Razer V2 Roma Antes que O sea Mejor que el Wolverine Pink Carter Pues bueno Ahí tienes Otra opinión Ese control de élite Muy bueno Para las series Y las One Israel Chroma El V2 Chroma Mejor que el Wolverine Pues bueno Tienes otro 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 modelo En el que Buscar reseñas Mapache Bueno Oye Muy buena la charla Contigo Con todos Ahora me dio ganas De peli de terror Y toca Robert Ann Toymaker Pues nada tío Muchas gracias Por pasarte Y disfruta de la peli Puedes tener Dos configuraciones Diferentes Como dice Bruno Efectivamente Puedes guardarte El mapeado Para un estilo De juegos Por ejemplo Imagínate Que juegas Mucho De Division 2 Y luego juegas mucho Otro juego Totalmente opuesto Al Division 2 Vale En cuanto a mapeado En cuanto a controles Y tal Tienes dos configuraciones Puedes guardar dos configuraciones En una El mapeado Del Division Y en otro En el del otro juego Y solamente pulsando Un botón Cambias De una configuración A otra Además tiene aquí Control De Volumen Aumento De volumen El volumen Bajar A ver Bajar Subir Bueno Solo es Si Es bajar Subir El nivel De volumen Del mando Mutear Vale Mutear Tu micro Y el cambio De Y el cambio De configuraciones Que dice Bruno Y el otro botón No sepa que sirve Bueno Acabada la encuesta Jugaremos Scorn Para Halloween Chicos Lo descargaré Este fin de semana Y para Halloween Que cae El lunes este No El que viene El 31 Jugaremos Scorn Vale Lo jugaremos En directo Por primera vez Por primera vez Yo Vale No lo voy a jugar Antes El Razer V2 Chroma Es más nuevo Es un modelo Más nuevo Bincarter Albert Hilton Da igual Se habrá perdido La historia Era de un amigo Que después de haber Fallecido Su abuelo Todavía seguía Escuchando El corte de leña Que cortaba Todas las mañanas En una casa Que tenía En la montaña Chaval Hostias Y a vosotros Si os ocurriese Una historia De esas Os daría miedo Al ser un familiar Es que al ser Un familiar Igual No sé A ver Te puede dar miedo O no te puede dar miedo Pero si os ocurriese Esa movida Por un familiar Os daría miedo Otra cosa Es que sea Que sea un vecino O que sea Alguien que vivía Antes En la casa En la que Acabas de entrar A vivir De alquiler Yo que sé Cualquier cosa De esas Gente anónima Que no habías conocido O que habías conocido Pero no tenías un trato Como pueda ser un vecino O como pueda ser un tal Pero cuando ya es un familiar Os daría miedo Os daría miedo Una movida Como la que cuenta Albert Heitor Después de fallecer Su abuelo Todavía seguía Escuchando el corte De leña Que cortaba Todas las mañanas En una casa Que tenía en la montaña Vosotros Os daría eso miedo Tío Igual si Igual de De más pequeños Porque yo recuerdo También Yo tenía un primo Que murió con 18 años ¿Vale? En un accidente de coche Cuando en España No era obligatorio Todavía Usar Los Cinturones de seguridad Y además Salía de permiso De la mili Tío Salía de permiso De la mili Tuvieron un choque Y bueno Pues murió Murió en un accidente ¿No? Y teníamos un cuadro De él En casa Con mi hermana En brazos Que fue Esa foto Era de Poquitos meses Antes de De morir Y yo recuerdo Que a mí me daba miedo Y mi madre lo quitó Y yo le decía Es que Me da Me da la impresión De que me está mirando Y me daba miedo Cuando era chiquillo Cuando era pequeño Pero claro Si ya te ocurre De más mayor Os daría miedo Tío Yo no lo sé Yo no lo sé A ver A mí me gustaría Pensar Que coño Si Si tienes alguna experiencia Relacionada Con algún familiar Que ha fallecido Dices coño Si hay algo Más allá Otra vida Pues No sé Igual te reconforta Un poco ¿No? Pero Si eres más crío Igual sí que te da más miedo Porque yo recuerdo Que a mí De pequeño Eso por ejemplo Me dio miedo ¿Sabes? Pensaba que mi primo Que era primo mío Que yo adoraba a mi primo Y apenas tengo recuerdos Porque yo era súper pequeño Tenía pues 5 o 6 años Cuando murió Pero era mi primo Y yo lo quería mucho Pero me daba miedo Porque yo pensaba Que una foto suya En un cuadro Además estaba Entraba en casa Estaba al pasillo Y a la izquierda El salón Y miraba Hacia el salón Y veía justo enfrente El cuadro Que era un pedazo De cuadro así De una foto De mi primo Con mi hermana en brazo Y me daba miedo Pasaba rápidamente Por delante Por delante de ahí Para Porque Pensaba que me estaba mirando ¿Sabes? Pero claro Era un chiquillo Era Era muy pequeño Y esas cosas Entiendo que dan miedo De más mayor No lo sé Si me daría miedo Scorn No es de terror Pero es perturbador ¿No? Celomar Bueno Es temática alienígena Perturbadora Yo puedo Que Yo creo Que puede Que puede encajar Bien para Halloween Scorn No Yo pienso que sí Lo jugaremos Ha salido la encuesta Que sí Así que lo jugaremos Me lo habéis recomendado Pues lo jugaremos Y lo jugaremos Para Halloween Eso alberator Te lo contó Un amigo cercano No sé si es verdad Yo lo que sé Es que Después de Fumarme Cuatro porros O estoy hablando De hace 30 años Las patas Me llegaron Al culo Después de fumarme Cuatro porros Estoy hablando De hace 30 años Y las patas Que yo no pongo O le ayudo a cortar leña Que yo no pongo en duda Nada de que De que sea verdad o mentira Yo la situación Es de Imaginaros Que os ocurre Y que es Tu abuelo Tú estás oyendo Cortar leña A tu abuelo Fallecido ¿Te daría miedo? ¿Te daría miedo? Es que depende De la edad Yo creo que Si eres chiquillo Te daría miedo Pero si eres más mayor Igual no ¿Sabes? O igual sí Es que no se sabe Tío No había visto Ese juego Tiene un arte HR Jiger Score ¿Te refieres Mike? Score Tiene El El Gráficamente Y artísticamente Se le ve Brutalísimo Yo creo que es el punto A ver No lo sé Cuando lo probemos Lo sabremos Pero creo que es el punto Fuerte del juego Todo lo que es el apartado Gráfico Y el Vamos El concepto artístico Es brutal Se ve brutal Se ve brutalísimo Sophie ¿A ti te da miedo El recibo de la luz Y Hacienda? O el del gas Casi peor que el de la luz También A mí me da miedo Ir a la gasolina Cada vez que me quedo Con el coche en reserva Para echar gasolina Cada vez voy Cada vez voy apurando más Algún día Me quedaré Me quedaré tirado Por no echar gasolina Cada vez voy apurando más La reserva Tú Nandor Por más que sea Tu abuelo Lo manda Te daría miedo Te daría miedo Bueno Alberito 25 años Más bien No soy tan viejo Aquí no somos Nati Viejos Aquí somos Somos Gente Joven Al menos En espíritu Aquí no hay nadie Viejo Jijer Es el que hizo Los aliens Creo haber leído Que sí Creo que haber leído Que sí Déjame mirarlo Bueno no No lo voy a mirar Pero creo haber leído Que sí Creo haber leído Que sí No lo voy a mirar 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 No lo voy a mirar